Gracias por comunicarte con nosotros. Estamos escuchando recién y comentando la historia de esta sanjuanina, Romina Aguirre, que falleció allá en Australia y se ha hecho una campaña de donación para poder repatriar el cuerpo de esta chica sanjuanina. ¿La provincia también va a ayudar para poder traer finalmente a Romina a San Juan? A ver, mirá, lo que nosotros ya estamos haciendo es tratando de facilitar las distintas, digamos, las gestiones para que la familia pueda traer el cuerpo de su hija aquí a San Juan, que es lo que ellos están buscando, ¿no? Entonces, como ellos lo que están deseando es eso, lo que sí nos hemos puesto ha sido en contacto tanto con la familia como con Cancillería, digamos, para, digamos, pedirles, ¿no es cierto?, y hacer un trabajo en conjunto, en la medida que nosotros de la provincia también podamos apoyar, para tratar de rescatar el cuerpo y poderlo traer a la provincia, ¿no? ¿Todos esos trámites que ustedes puedan hacer o todas esas diligencias no incluyen la parte económica o algo sí va a colaborar la provincia, Marcelo? Mirá, a ver, lo que nosotros... A ver, yo te comento cuál es lo que nosotros, digamos, tenemos entendido, digamos, más que con el tema de la familia y todo esto, sino también por amigos y allegados, ¿no es cierto?, de los que están, es que en el tema económico no... pero aparentemente no habrían grandes necesidades, ¿sí? Porque, digamos, el dinero necesario para traer el cuerpo de la chica San Juan, lo que nos da a entender es que estaría... ¿Conseguido? ...cubierto, ¿no? Sí, sí, aparentemente por lo que vemos en la página de donación ya tendrían una gran cantidad, si no casi el total del dinero cubierto. Exactamente, eso es lo que nosotros tenemos entendido, por eso es que lo que nos hemos abocado ha sido a tratar de solucionar en primera instancia o tratar de apoyar las gestiones que con el Gobierno Nacional son necesarias para traer el cuerpo. Claro, bueno, ¿y cuáles serían? En este momento, fíjense que todavía, digamos, hay determinados pasos y etapas en un proceso que, bueno, que se tienen que recorrer, ¿no es cierto?, y esto significa también tiempo. Sí. ¿Por qué digo esto? Piensen que esta es una operación que tiene su proceso, ¿sí?, en un momento normal. En este momento, en donde el mundo también está asustado por la pandemia del COVID, hay muchas cosas que se vuelven también más complejas, ¿sí? Por ejemplo, el tráfico aéreo, en donde obviamente está muy reducido, como todos saben, ¿no es cierto?, a nivel internacional, esta es ya una complicación. Sí. Otra complicación es que la gente que ha fallecido y que ha tenido COVID tampoco puede ser trasladado sus restos. Claro, sí. Ajá. Entonces, ¿qué significa? Que hay todo un proceso que se está haciendo, digamos, con ética, ¿no es cierto?, que significa saber el motivo de la muerte y de acuerdo al resultado de ese proceso, que es básicamente una autopsia, que va a demorar algunos días, también es donde se, digamos, se verá cuál es el siguiente camino a recorrer, ¿no es cierto? Claro, sí, sí, sí. Se le tendría que realizar, aparte de la autopsia, un hisopado cuando llegue a la cautiva. La autopsia incluye, la autopsia incluye. Bien, bien. A ver, Marcelo, más allá del valor, que eso, como ya lo dijimos recién, estaba casi disolucionado, los trámites administrativos, las gestiones de ustedes incluye desde Australia, desde la Cancillería Argentina en Australia, pasando por Buenos Aires y llegando a San Juan, más o menos así sería el trayecto y las gestiones que hay. Seguro, el proceso es global. Claro. El proceso es global y el apoyo que nosotros estamos buscando desde la provincia darle a la familia, incluye, bueno, ir detrás de las gestiones, que las gestiones también se puedan ir, digamos, completando. A ver, nosotros desde la provincia es limitado, obviamente limitado, pero sí tenemos todo el, digamos, si las gestiones a través de Cancillería, que es el Gobierno Nacional, que tiene un pie en Australia, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces, a ver, ¿de qué forma podemos cooperar, podemos trabajar en conjunto para llegar al objetivo, que es el deseo de la familia, de traer los restos de su hija aquí a la provincia? Teniendo toda la parte legal, que me imagino referida a la autopsia, al fallecimiento, todo esto, la parte legal médica, y también la parte económica, hoy por hoy, ya en estos momentos, solucionados esos dos problemas, Romina estaría en condiciones de ser trasladada ya inmediatamente o todavía no? A ver, ya inmediatamente significa un tema logístico. Sí, sí. A ver, ¿por qué hago este comentario? Por eso hice, digamos, el comentario hace unos minutos. El tráfico aéreo también se ve demorado. Bien. ¿Sí? Y obviamente es un avión en donde ella, digamos, regresará al país, y si eso es posible, llega a buen término. Claro, sí. Pero también dependemos de eso, dependemos de la logística, no solamente, dependemos de varias cosas. Esto es un proceso, por eso lo dije al comienzo, es un proceso que va a tener etapas y en donde hay que irlos transitando. Claro. Los estamos transitando y el objetivo es que la familia pueda cumplir con el deseo de traerla a la provincia. Que lo estamos haciendo, lo estamos haciendo. Estamos tratando de coordinar esto con el Gobierno Nacional a través de la Cancillería, es a lo que estamos abocados. Pero bueno, el proceso está comenzando. Ustedes imagínense que recién hoy se ha aprobado la autopsia. Sí. Esto que significa que van a pasar unos 5 días para tener recién los resultados. Está bien. Claro, sí, 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 lleva a un proceso. Pero bueno, lo importante es que la provincia está apoyando a esta familia que son trámites burocráticos bastante densos, por así decir, y que se pueden facilitar con respecto a la ayuda de las relaciones institucionales. Sí, sí, seguro. El Gobierno de la provincia está apuntando a tratar de conseguir y satisfacer los deseos de la familia que es que su hija llegue aquí. Claro. Exacto. Bueno, Marcelo, te agradecemos. Me gustaría poder darle, es decir, a lo mejor darle esa desertidumbre, a lo mejor que ustedes estaban preguntando. Bueno, pero si ya está, ¿puede salir ya? Nada. Sí, sí, sí. Bueno, depende también del resultado médico que se están practicando. No, no, entendemos perfectamente. O sea, además no debe ser una cuestión fácil tampoco trasladar el cuerpo de una persona fallecida hasta la provincia. Entendemos perfectamente que además son trámites muy rigurosos y más los médicos legales que deben llevar un tiempo. Lo importante, como usted decía, Marcelo, que la provincia se está ocupando, que la familia esté en contacto con ustedes y que todos estamos colaborando de una u otra manera para que la chica sanjuanina que está en Australia descanse en paz acá en su provincia, en su tierra. Sí, exactamente, exactamente. Ese es el objetivo. Muy bien, Marcelo, le agradecemos entonces por la comunicación y por aclararnos a esta situación. No, por favor, gracias a ustedes. Quienes muy buenas noches. Hasta otro momento. Hasta luego, buenas noches. Sí, no debe ser fácil. No, no, y además en medio de una situación de coronavirus, no solamente la gente...